... Enfoque comunal pidiendo las disculpas del caso porque no pudimos salir el día viernes, estuvimos viernes y sábado en un proceso de capacitación, de actualización en cuanto a periodismo. Y ya estamos volviendo nuevamente con ustedes en Enfoque Comunal por Telesur Camaná. El día de hoy tenemos la visita del ingeniero Carlos Javier Dongo Castillo. ¿Quién es el ingeniero Carlos Dongo? Es candidato por consejero por Camaná en la lista de Juntos por Desarrollo de Arequipa. Le damos la bienvenida al ingeniero. Muchísimas gracias. Un gusto estar acá en el estudio. Y por primera vez es para mí un placer compartir con todos los medios periodísticos porque creo yo que de esta manera podemos hacernos conocer con la población y saber justamente que la población conozca las propuestas, conozca las personas que van a regir el destino de nuestros pueblos. Ingeniero Dongo, esta pregunta quizás le puede incomodar un poquito, pero ¿cómo es que usted decide, cómo lo convencen de participar en estas elecciones a raíz de todo lo que hay inverso a las regiones? Todo este escándalo de corrupción, en fin, enriquecimiento, obras sobrevaloradas. ¿Cómo usted lo convencen para que pueda participar en estas elecciones por consejeros por Camaná, porque es un requisito principal que el presidente y un consejero de cada provincia? ¿Cómo usted toma esta decisión de participar en estas elecciones? Bueno, son diferentes razones. Principalmente, mire, yo tengo el apoyo familiar y mis hijas siempre me decían, papá, tú puedes ser una buena autoridad, tú podrías participar, porque siempre conversamos en casa, conversamos al respecto, temas políticos, temas puntuales de cómo avanza nuestra provincia o cómo los temas regionales o del país mismo, ¿no? Y siempre he inculcado en mis hijas los valores y los principios y estamos tan en contra de la corrupción, justamente, y ellas me decían, papá, tú podrías hacer algo por Camaná, ¿por qué no eres algún momento alcalde? Me dijeron, no, hijita, hay mucha corrupción, no me gusta participar, en fin. Y hace algunos años tomé la decisión y quise participar. Yo fui regidor, yo fui regidor en esa época y tuve alguna experiencia, pude tener alguna experiencia, pero luego quise ir más allá y lamentablemente no se pudo por temas familiares, mi mamá estaba muy delicada y yo tenía que abocarme a ella. Y bueno, no participé en las siguientes elecciones. Y en esta oportunidad sí, sí se puede, tengo la disponibilidad completa, mis hijas han salido ya a estudiar hacia Lima, ya son unas señoritas, van en camino a ser profesionales, la última de mis hijas, yo tengo cuatro hijas mujeres, la última de mis hijas termina este año, igualmente se va a Lima. Entonces, ahora sí tengo la disponibilidad completa de justamente hacer algo por mi pueblo. La segunda razón, aparte de la familiar, es justamente el hecho de ver tanta corrupción y tantas cosas que se ve a diario en la televisión, en las noticias. Vemos cómo están siendo procesados algunos presidentes regionales y su entorno. Entonces, eso es una motivación muy grande porque creo yo que para elegir a una persona para que esté trabajando en una consejería o de regidor o de alcalde, tenga que ser principalmente personas honestas, personas íntegras, personas que a través de su vida han demostrado serlo. No en el último mes de campaña, no en la última semana o no con una sonrisa o con grandes regalos, sino más bien una trayectoria de vida que demuestre justamente quién es esa persona y qué puede hacer por Camaná. Esta pregunta también que le voy a realizar es, usted tiene ya la experiencia de regidor, en el periodo 2007 al 2010 tiene experiencia como regidor. Es muy similar algunas funciones del regidor con el consejero regional, porque igual tiene que fiscalizar, hace proyectos, normas, en fin. Hay toda una lista en cuanto a las funciones y atribuciones que tiene un consejero regional. ¿Qué pasaría en el caso, por ejemplo, de que el señor Jaime Mujicas haya elegido presidente, usted lo acompaña en esto como consejero? ¿Pasaría lo mismo que está pasando hoy en día en nuestro gobierno regional, donde hay denuncias de que las horas tienen el costo que no se esperaba, mucho más elevadas, pero los consejeros que debieron hacer su trabajo no lo han hecho? ¿Qué pasaría en este caso? Porque parece que por ser del mismo movimiento cierran filas, cierran filas y simplemente se quedan callados. O sea, una de las atribuciones o una de las obligaciones del consejero es fiscalizar. Así es, eso es importantísimo. Mire, en primer lugar, yo le comento que el hecho de que uno esté en la política o ingrese en la política de una manera más frontal, hace que uno quiera empaparse más del tema también. Mientras yo fui regidor, aproveché la oportunidad en aquella ocasión y estuve en un congreso muy importante, un congreso de regidores, que el tema principal era la anticorrupción. Feliz de haber estado participado en aquella oportunidad porque nos abrió muchos horizontes, nos dio temas puntuales como participar como regidores ante eventos o cosas que estaban mal hechas o había notoriamente corrupción. A partir de ello me interesé mucho más y luego de terminar de ser regidor, me involucré en un diplomado que es de gestión pública. Es por eso que le digo a muchos que me conocen que otra de las importancias de querer ser consejero por Camaná es que una persona debe estar capacitada para ejercer dicho cargo. Entonces, este diplomado igualmente me ha permitido no solo conocer las normas, las leyes, sino también todos los procesos que uno debe saber para poder ejercer un buen trabajo en la consejería. Como usted bien dice, muchas veces los consejeros cierran filas al lado del presidente regional. Es cierto, y eso es corrupción. Yo estoy totalmente en desacuerdo y fuera quien fuere, si fuese de mi entorno y si fuera del que está a mi lado, definitivamente voy a denunciar el hecho y voy a decir toda la verdad. Mi vida en mi familia, le digo personalmente, en mi casa, mi señora y yo, que somos los padres y los gestores de la familia que tenemos, somos bastante disciplinados en ese sentido. No permitimos que nuestras hijas justamente cometan actos de corrupción. ¿Y cómo les enseñamos principalmente? Con el ejemplo. Entonces, nosotros a través de la vida hemos inculcado eso en nuestras hijas. Si ellas por A o B incurrieran en algún error, tienen que corregirlo, hacemos que lo corrijan y a su vez aprenden de ello. ¿Y cómo hacemos con la población de que tiene este concepto de que todos son iguales? En el momento de la campaña nos prometen todo, pasa un gobierno, pasa otro gobierno, vuelven a aprovechar lo mismo y así sigue esta cadena, porque la gente ya siente desconfianza. Lamentablemente es así, siente la confianza por los políticos, por aquellas personas que recién se están iniciando en política. Definitivamente, definitivamente es así. Todos tenemos la desconfianza cuando un político viene a ofrecernos el oro y el moro y nos regala infinidad de cosas. Y lógicamente, pues, eso mancha la política, porque vienen políticos justamente a hacer una campaña sucia, en un principio, compran algunos medios de comunicación y hacen una campaña sucia. Y por otro lado, entregan regalos y compran orquestas, compran eventos, regalan, es decir, es una locura mismo de campaña, ¿cómo pueden gastar infines cantidades de dinero? Porque son millones, señorita, estamos hablando de 500 mil soles, un millón de soles. Digo, ¿cómo puede un candidato invertir tanto dinero en una campaña cuando su sueldo va a ser, por decir, 5 mil soles mensuales? Entonces, sería imposible, ¿verdad?, recuperar ese gasto. Entonces, es la campaña así, es un poco corrupta también, porque dentro de esa campaña hay empresas que financian dichas campañas. Y al financiar dichas campañas, los candidatos luego tienen que pagarle el favor. Y eso igualmente es corrupción. Pero lo pagan con obras, ¿no?, o cualquier otra cosa, publicidad. Pero el pueblo la paga, finalmente. Exacto. ¿De quién sale? Sale del pueblo. Porque la gente sale de nosotros. Sí, al final nosotros solventamos la corrupción, lamentablemente es así, nosotros pagamos. Por ese mismo motivo yo estoy visitando los pueblos, los asentamientos humanos. Mi equipo de personas que me acompaña es un pequeño grupo. Somos 5 personas, conmigo 6, quienes salimos, quienes pintamos, quienes estamos invitando una gaseosa, invitando un bizcocho. Tenemos que ir a algún baile, vamos juntos, participamos, de una manera sencilla, conversando con la población. ¿Esta es su principal carta de presentación o tiene algo más? O sea, de hecho que tienen que relacionarse con la gente para que pueda conocerlos, conocer a sus candidatos. Usted ha visto, ¿no?, en la región son 18, 18 candidatos, 18 candidatos de consejero regional. En fin, ¿no?, y en la provincia es casi similar. ¿Cuál es su mejor carta de presentación para poder llegar a la población? Bueno, son 18 efectivamente, pero señorita, si usted ve entre las 18 personas que están participando como consejeros, le aseguro que algunos de ellos los han llamado el último día pidiéndoles su DNI para participar. Y eso no es justo. No es justo para Camaná, no es justo para la política tampoco. Camaná debe saber qué personas están participando, quiénes están capacitados realmente, y principalmente, cuál es la carta de presentación y qué es lo que deben ver en una persona. No tanto es cuánto le regala ni cuánto ofrece, sino su trayectoria de vida. Cuál ha sido su participación ante la sociedad, cuál ha sido su apoyo social, cuál ha sido su historia de vida. No podemos enmarcarnos en un candidato en la última semana, en el último mes, sino qué hizo durante los años, quién fue, si fue líder en su colegio, si fue capitán de su equipo, si fue el jefe de tal cosa o no, si participó o no dentro de la sociedad, si conoce realmente los problemas que tiene Camaná. Exactamente, sobre la hoja de vida, hay una pregunta aquí, hay que hacerla. En su hoja de vida, a los candidatos les piden dónde han laborado, su trayectoria política, en fin, incluso ingresos, propiedades, pero de propiedades no voy a tocarlo porque es un tema económico y mejor no tocarlo. Su último trabajo indica en su hoja de vida que ha sido perito agrario en el Banco de Crédito desde 2000 al 2010. Estamos en 2014, ¿a qué se está dedicando hoy en día el ingeniero Carlos Domo Castillo? Es lo que indice la hoja de vida del jurado del grado especial. Del 2000 al 2010, ¿hoy en día qué es lo que está haciendo para poder cumplir con las obligaciones de todo ser humano? Pero, ¿qué es lo que está haciendo hoy en día? Usted es ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Siempre, en lo que hemos visto en la hoja de vida, en los tres trabajos, está relacionado a la agricultura. Sí, siempre está relacionado a la agricultura y aún en este tiempo me dedico a la agricultura en la propiedad privada. Yo trabajo en agricultura, señorita, desde los 10 años. Y inclusive cuando estaba en la universidad ya cultivaba y hacía mis sembríos en Camaná. Y luego, por supuesto, cuando he sido profesional y la vida me ha permitido tener también la oportunidad de estar un tiempo en el extranjero, estuve en Israel un tiempo, una maravillosa experiencia también. Bueno, la cual me ha permitido ampliar muchos horizontes, mucho conocimiento y vivencias con infinidad de gente. Entonces, en agricultura he estado siempre, hasta el día de hoy, sigo cultivando, sigo sembrando, he sido semillerista también de arroz, he sido exportador de cebolla amarilla, alcachofa, páprica, en ese sentido va mi vida. Y justamente, dedicado a la agricultura a Camaná, agrícola, ¿qué le puede ofrecer? Ofrecer, si bien es cierto que los consejeros no construyen, no hacen, pero tienen ciertas potestades, pero, o sea, ¿qué le puede ofrecer a los agricultores de la provincia de Camaná? Una de sus funciones, por ejemplo, dice aquí ahí, aprobar, modificar, derogar normas, ¿no? Que regulan o reglamentan los asuntos en materia de competencia, impulsiones del gobierno regional. O sea, aprobar, modificar en bien de alguien sería una de sus atribuciones. O sea, por ejemplo, a los agricultores, que hoy en día, ¿no? El agricultor a nivel nacional, pues, está relegado, está al último, no se le da mucha importancia a la agricultura. ¿Qué se podría hacer con este sector? Bueno, con respecto a la agricultura, hemos tenido unos años muy difíciles, y ha habido, este, un poco la suerte, digamos así, que ha habido la bonanza económica en el tema minero. Si Camaná no hubiéramos tenido el ingreso económico de los mineros, imagínese, Camaná hubiera caído muy, 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 muy por debajo de los promedios económicos que hemos tenido. ¿Qué haríamos en Camaná? ¿Qué propongo yo para Camaná? Primero, asociar a los agricultores. Necesitamos asociar a agricultores para que a través de asociaciones o cadenas productivas, los agricultores puedan ser mucho más competitivos. Se necesita que el agricultor tenga menos costos a la hora de comprar todos sus insumos, y a la hora de vender sus productos, porque somos muy buenos agricultores, pero somos muy malos comerciantes. Entonces, a la hora de vender nuestros productos, tener igualmente esa asociatividad para poder vender nuestro arroz, frejol, zapallo, quinoa, cebolla, etcétera, pero de una manera conjunta, donde pueda copiarse nuestros productos, donde pueda seleccionarse nuestros productos, donde pueda empacarse nuestros productos, donde pueda dársele un valor agregado a nuestros productos. Eso es importantísimo para que nuestra rentabilidad como agricultores sea mucho más, porque si nosotros, en vez de vender el frejol como lo vendemos en Chacra el día de hoy, que estamos justamente vendiendo nuestro arroz en Chacra a 4 soles, imagínense si tenemos una selectora o una empacadora, o darle un valor agregado al mismo frejol, y enlatarlo y venderlo en el extranjero. Estamos hablando de eso, el precio se sube probablemente 3 o 4 veces más, y eso sería la rentabilidad para el agricultor. Vamos a ir con más preguntas, pero después de la pausa nos están indicando que ya debemos ir a la publicidad. Regresamos. Continuamos, sí, al parecer todavía estamos aquí cuadrando un poco. Vamos a continuar todavía con las preguntas. Y en tema ya del futuro nos ha explicado más o menos lo que puede realizar, pero usted es camanejo, usted ha nacido acá, tiene 49 años de vida y puede haber visto, desde que tiene uso de razón hasta ahora. ¿Qué otros problemas tiene la provincia de Camaná? Camaná es un año mayor que Arequipa, pero al parecer todos se han centrado en Arequipa, se han olvidado de Camaná, como que existe Camaná a pesar que hay una Panamericana también. ¿Qué otros problemas tiene Camaná? Hay muchísimos problemas, la verdad. Hay muchos problemas, pero hay unos que son mucho más graves que otros. Unos más que otros. Y hay infinidad de proyectos elaborados, proyectos presentados, proyectos que están en elaboración, digamos. Nuestra universidad está con cuatro primeras piedras, nuestro hospital está hace 30 años que quieren hacer un nuevo hospital. No se ha olvidado, ya las primeras piedras ya fueron retiradas, ya desaparecieron. Bueno, y hay infinidad de proyectos. Un hospital que necesitamos tanto, que hay la necesidad imperiosa de hacerlo, sí se necesita. Pero mire, aparte de los proyectos que existen y que probablemente haremos en unión con todos los alcaldes distritales y provinciales, porque lógicamente el consejero hará posible, hará canalizar todos esos proyectos, yo le digo que más importante que los proyectos que pudiera uno decir o prometer al pueblo, porque promesas hay infinidad y de todos los candidatos... Estamos viviendo, ¿no? En el actual gobierno regional lo estamos viviendo. Mire, yo le digo, lo más, lo más que se necesita en esta campaña política no son proyectos, sino se necesitan personas honestas, personas sinceras, que realmente hablen con la verdad, que no hagan promesas que no se van a cumplir. Hablen con la verdad, hablen con sinceridad, ¿qué van a hacer? Hablen con honestidad, son valores, son principios que nos han enseñado nuestros padres, ¿por qué no podemos cumplirlos? Si una persona viene a ofrecerle el oro y el moro, y es un sinvergüenza, señorita, esa persona pues no va a cumplir, por supuesto, con los proyectos, ¿no? Pero hemos tenido casos ingenieros donde son gente conocida, uno sabe, pues no son honestos, dicen, ¿no? No, llegan al poder o al gobierno regional en este caso y se olvidaron, todos solamente están para la foto. No queremos pues que nos representen en la foto, así no queremos que solucionen nuestro problema, sino que hagan algo por nuestra provincia. Eso es, principalmente eso es. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué la gente debe elegir y debe saber elegir a una persona realmente que esté capacitada y una persona que sea honesta, no honesta el último mes de campaña, honesta durante toda su vida? Por eso es lo más importante, pienso yo, la honestidad del político que se está presentando a un cargo. Volvemos con más preguntas, ahora sí, ahora sí nos vamos a la publicidad y volvemos con el ingeniero Carlos Longo. Gracias. Gracias. Y continuamos. Vamos con la entrevista al ingeniero Carlos Longo Castillo, va por consejero en la provincia de Camaná en estas elecciones que se nos vienen y va por juntos, por desarrollo de Arequipa, que es la flechita. La flechita. Quería preguntarle al ingeniero, ¿qué significa la flechita, ingeniero? Va para arriba, felizmente, no va para abajo. Claro que sí. Bueno, le han dado muchos significados, aprovechando el símbolo de la flecha, la flecha del desarrollo, la flecha de que el color amarillo es la esperanza del cambio. Es la inocencia, ¿no? El amarillo es la inocencia, ingeniero, el esperanza es el verde. No, es el amarillo. Este es el ser sano, este color naranja. Sí, pero el ingeniero va para arriba, es por sí, felizmente que va para arriba, porque si vamos para abajo, ¿qué sería? Y ahora tenemos que salir de donde estamos. No, lo que pasa es que, aparte de lo simbólico que puede hacer, si usted ve en la ficha, la flecha es un color muy llamativo y llama inmediatamente a la vista. Así que espero que fácilmente puedan ubicarla y marcar la flecha, ¿no? No, va con amarillo y con celeste, azul, creo, ¿no? Sí, sí, es un amarillo. Cada movimiento tiene su color, ¿no? Eso es característico ya. O sea, ingeniero, hemos revisado así, pero de pasadita, nada más hay que ser sinceros en esto de pasadita, el plan de gobierno para el candidato de gobierno regional, que ojalá también a usted, porque usted va como consejero. Yo supongo que también le da una miradita a esto. Y ahí han hecho un diagnóstico intenso e inmenso. Son 130 hojas desde que empieza la carátula hasta que termina incluso con algunos datos generales allí. Y está tocando educación, salud, alimentación, servicios básicos, pobreza, crecimiento económico, exportaciones regionales, empleo, en fin, montón de cosas. Y cuando yo leía esto decía, en cuenta que la región es Camaná, ¿no? O sea, Camaná, problemas en educación, salud. O sea, lo que usted me decía, muchos problemas, pero ¿cuáles son los principales, no? Hay unos que sí se pueden solucionar y otros que son muy complicados, muy difíciles de solucionar. Miren, hemos conversado al respecto, efectivamente, es inmenso el plan, el proyecto que han presentado. Y creo que yo es que es muy general en sí. ¿Por qué? Porque en cada provincia, cada uno de los consejeros sabe realmente la realidad de cada una de sus provincias. Si bien es cierto, el presidente regional hace un diagnóstico general, digamos, pero no conoce en sí cuáles son puntualmente los temas primordiales a tratar en cada provincia. En una reunión que ya hemos tenido previa los consejeros junto con el doctor Mujica, nos hemos comprometido a tratar cada uno, llevar los temas más importantes de nuestra provincia. En el tema de agricultura, en mi caso en Camaná, en el tema de agricultura, minería, turismo y salud. ¿Y la pesca? ¿Tenemos pesquería también? Sí, tenemos pesquería. Bueno, no es muy industrial que digamos, pero sí tenemos pesquería, Camaná está en costa, de hecho, que tenemos que tener pesquería. Es muy amplio lo que tenemos que llevar, pero principalmente los temas puntuales son los que tenemos que presentar por Camaná. Salud, agricultura, minería y turismo. El turismo se dice que es la industria sin chimenea y nadie hasta ahora ha apostado en nada. No hay paneles, vemos una cierta fotito, difusión de Camaná, no es solamente playa, ingeniero. Así es, definitivamente que no. Camaná tiene muchísimas cosas por conocer y falta ser corredores turísticos. Ya los hay, hay algunos, pero no se promocionan, no hay el apoyo de las municipalidades que podrían invertir justamente en que nuestros mismos escolares, nuestros mismos ciudadanos, conozcan nuestra realidad, nuestro turismo interno que tenemos. No conoce, un montón de gente no conoce. Les hablan de las bodeguillas, que serán las bodeguillas, les hablan del Cerro del Castillo, tampoco conocen. El Túnel del Tiempo, menos. ¿Conoce usted arriba, Sonay, Soxo? Tampoco. O Coña, o Hacerriba, Urán, no conocen. Los mismos camanejos no conocemos Camaná. Exacto, sí, bien cierto. Yo sí he tenido la suerte, gracias a Dios. Con Eduardo hemos caminado bastante y él me ha hecho conocer muchísimo. Y yo le agradezco infinitamente porque como camanejo también no conocía mucho y él me ha hecho conocer bastante. O sea que debe conocer entonces la fortaleza de las llamas, ¿no? No. Queda en Quilca, queda en Quilca. Es un lugar muy bonito también. Es el túnel de Huachiray, ¿no? El ojo, el ojo de Huachiray. Sí, hay mucha, en turismo hay mucho que explotar, hay mucho que explotar, no nos referimos a destruir, sino sacar ventaja de lo que nos ha dado la naturaleza y sobre todo dar fuentes de trabajo. Ingeniero, estamos hablando sobre esto, si uno conoce o no conoce. ¿Usted ya sabe más o menos cuáles son sus funciones en el caso de que usted salga elegido, sea favorecido por el voto popular? ¿Sabe más o menos toda la relación, todo lo que tiene que hacer? Aparte de que cuando salen elegidos se reúnen y se ponen de acuerdo cuánto de edita van a recibir. Aparte de eso, hay que descartar ese punto, ¿no? Pero ya sabe usted, más o menos, engloba ahí los finales, sean su leídita. Claro que sí, por supuesto que se sabe. Mire, yo le escucho decir y me causa cierta, porque usted dice, en caso de que usted salga, vamos con fe más bien, vamos con fe. Yo estoy no convencido, pero sí tengo todas las ganas de trabajar por Camaná. Y es más, me siento muy agradecido con los amigos, la gente de mi entorno, la gente que voy conociendo, saludando en la calle. Me dice, Carlitos, estamos contigo. Buena, primo, me dice el otro. Sí, pero... O sea, hay un calor popular y eso me da mucho más. Yo le decía fuego de cámaras, ¿no? O sea, tiene que convencernos, porque aparte de aquí, de ser periodistas, hacemos todo el equipo acá, vamos a emitir un voto también el día 5. O sea, aquí hay dos... Tiene que convencernos. Espero convencer y tener dos votos más. Saliendo de esta sala tengo que tener dos votos más. Ingeniero, alguien me dijo que esta etapa era una etapa de enamoramiento. Tendré que enamorarla, señorita. Sí, eso fue lo que me dijeron, que las elecciones era una etapa de enamoramiento, que hay que enamorar al ciudadano. Aunque convencer a la mujer es mucho más difícil, ¿no? Sí, bien difícil. Así nada más no se puede ir. Tiene que convencer en el trabajo, tiene que ser muy fuerte. Bueno, vamos a la parte de un poco más seria, digamos, ¿no? Hablábamos justamente de qué va a ser el consejero. El consejero es un fiscalizador. Las funciones son fiscalización y normativa. Entonces, son dos funciones cruciales dentro de lo que es el gobierno regional. Fiscalizador, ¿qué significa? Que va a estar pues detrás justamente de fiscalizar todos los proyectos, todo lo que se ejecute dentro de la región. Fiscalizar al mismo presidente regional, a sus mismos compañeros, qué se ejecuta, qué se hace, qué se va por debajo de la mesa. Eso es fiscalizar. Eso es una función. Y quien no tiene nada que no debe a nadie, no ha hecho una campaña por intermedio de empresas grandes que le hayan pagado justamente su campaña, no tiene rabo de paja, puede denunciarlo. Puede decir, esto está mal. Acá hay corrupción. Entonces, a través de las licitaciones principalmente se da esos casos. Pues quien no tiene nada que deber puede fiscalizar con absoluta transparencia, no tiene ningún problema. Entonces, sé y estoy seguro que voy a cumplir un rol muy importante de fiscalización dentro de la región. ¿Usted qué piensa? ¿Piensa que actualmente en la región Arequipa, donde está la provincia de Camaná, hay centralismo o no en general? Por supuesto que sí, bastante. ¿Qué se puede hacer en todo caso? Porque todo es Arequipa, cualquier cosa, Arequipa, 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 como que no existieran las demás provincias. No hay siete provincias en la región y solamente existe una. Mire, ¿qué sucede dentro de esta red de corrupción que existe? Porque es una red increíble, pero la hay, existe. Todos los grandes proyectos quieren manejarlos Arequipa. ¿Por qué? Porque las grandes empresas que han fomentado campañas y han habido lobbies dentro de la misma región, ¿dónde prefieren hacer sus obras? En Arequipa mismo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se manejan todos los grandes negocios, los grandes proyectos. Está involucrado seguramente la principal autoridad, sus asesores. Es todo un sistema de corrupción. ¿Y dónde está el sistema? En Arequipa mismo, está enquistado. Los provincianos, digamos, son de poca participación porque hay consejeros de Cailloma, La Unión, Condesuyos, Camaná. Que mire, usted ve los medios de comunicación en Arequipa y ni se les escucha hablar a veces, ¿no? No solamente a la presidenta del consejo regional. Claro, ella sí tiene bastante participación, pero usted ve a los otros consejeros y no se les escucha hablar. A veces mucha gente ni los conoce. Y a propósito, ¿no? Van a la reelección. No, de todos los que tenemos, de los ocho que tenemos, se van a la reelección cinco. Cinco, se van tres, se van a ir a descansar en sus casitas. Muchos han trabajado y merecen un descanso. Y seguimos hablando del tema del centralismo, del centralismo que no se está dando. Podemos sentirlo, nosotros lo sentimos. ¿En qué? En educación, ¿no? Cuando uno quiere tener estudios superiores, ¿dónde va? A Arequipa. Cuando uno tiene que tratarse de algo porque está enfermo, ¿dónde tiene que ir? A Arequipa. A Arequipa, ¿verdad? O sea, cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué se puede hacer de ese punto, ingeniero? ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad? Si bien es cierto, se da porque Arequipa, bueno, tiene mayor concentración de población, a pesar que es un año menor que nosotros, ¿qué se puede hacer? ¿Se ha pensado en esto? Yo recuerdo mucho el día que hubo la presentación de candidatos y le hice la misma pregunta al doctor Jaime Mujica en tema de descentralización. ¿Qué momento? Porque las provincias también tengan una participación en el crecimiento de la región. ¿Qué podemos hacer? Bueno, personalmente, no sé qué le diría al doctor Mujica en aquella oportunidad, pero personalmente creo que justamente estamos ahí, vamos a estar ahí para normar. Las normas que se tienen que dar, eso tienen que ser en favor justamente de descentralizar la región, que tengan mucho más oportunidad las provincias, que todo lo que sea educación, por ejemplo, en el caso de Camaná, requerimos la universidad y vamos a darle el apoyo para Camaná para que la universidad finalmente se cumpla con que la universidad esté en Camaná. Con el apoyo de la región, con el apoyo de la universidad mismo, tenemos que tener la universidad en Camaná. Aparte de la universidad, necesitamos también carreras técnicas. El país necesita técnicos que puedan laborar en las diferentes circunstancias que amerita, que requiere el país. Sí, pero ingeniero, las carreras técnicas que tenemos actualmente son estar tres años y salir, pero necesitan también una parte práctica, una parte del laboratorio. El mercado laboral de hoy en día piden técnicos, hay que ser conscientes de esto, piden técnicos, más técnicos porque salieron de universidad, pero al igual que la educación normal, la que es primaria y secundaria, la superior y la técnica también están en pésimas condiciones. A pesar de que es una ley universitaria que ha salido de todo esto, que va a tener que amoldarse, pero ¿qué pasa hoy en día? Por ejemplo, nuestros jóvenes que salen de Camaná, ¿usted cree que tendrán la posibilidad de poder presentarse a obras grandes, por ejemplo en la región, o ir a la capital, qué sé yo, cuando no se le estaba apoyando directamente a estos institutos que apuestan también por la educación? Definitivamente, es que hay un déficit de inversión mismo de parte del gobierno central. Si usted ve cuál es el porcentaje de inversión en educación, no llegamos al... Ni al 3%. 3%, ¿verdad? No llegamos. Mientras en otros países pues invierten 9, 15, 30%. Entonces estamos pues desfasados totalmente. Y definitivamente, la competencia es muy grande, pero como usted dice, si bien nuestro mercado laboral requiere, requiere de personal técnico, es porque en el país hay infinidad de universidades que no han cumplido su rol, ojalá que con esta nueva ley universitaria, las universidades justamente sean pues los nuevos motores de nuevos profesionales, pero profesionales de verdad, no profesionales pues que acaban con su cartón simplemente, ¿no? No hay el verdadero profesionalismo en nuestras carreras universitarias. Es por eso que ahora el país requiere técnicos y muchos técnicos ganan mucho más que los universitarios, que los profesionales universitarios. Entonces, se está motivando, se está incentivando las carreras técnicas para que justamente cumplan con todos los roles y los puestos que se necesitan para el desarrollo del país. Mire, Camaná, hemos dicho, es agrícola, tiene la pesca que está en la costa, hay el turismo, en fin, ¿por qué no apostar y hacer, por ejemplo, ingenieros en cuanto a preparación o enlatados de productos, qué sé yo, envasar los frijoles? Claro, hay una empresa allá que lo hace, pero ¿por qué no agruparlos y hacer que hagan algo más, no darle un valor agregado más al producto, al arroz también, no sé, sacarlo, pero para eso también tiene que mejorar la forma de cultivo, o sea, al producto no hay que, a la plata no hay que saturarla de químicos tampoco, hay que cambiar incluso eso. El tema de exportación es muy delicado, si uno envía productos con agroquímicos no permitidos en determinados países, porque cada país tiene sus reglas, entonces, digamos, fosforados están prohibidos definitivamente, pero algunas cipermetrinas, digamos, permiten en algunos países y en otros países no, entonces cada país tiene sus normas que hay que cumplirlas y como bien decíamos al comienzo de la entrevista, el valor agregado de nuestros productos es importantísimo, tenemos profesionales camanejos que han hecho agronomía, tenemos profesionales que han hecho camanejos también que han hecho la carrera de agroindustriales, industrias alimentarias, nutricionistas, tenemos todo un pool de gente de Camaná, profesionales que podrían apoyarnos fácilmente a hacer todo lo que estamos pensando y conversando en esta sesión. ¿Necesitamos darle valor agregado a los productos? ¿Cómo se puede hacer? Juntémonos, asociémonos, hagamos una cadena productiva y negociemos no solo con el Perú, sino con el extranjero, podemos hacerlo, tenemos los profesionales para hacerlo. Tenemos profesionales, tenemos todo, ¿no? El Perú tiene todo, Arequipa tiene todo, pero nos falta empuje, ¿no? Y darle más importancia a ciertos sectores, en este caso estamos hablando de la educación. Aquí, entre otros puntos que he visto en el diagnóstico que han presentado el plan del gobierno, habla de gestión pública, que es muy importante hoy en día, ¿no? Porque muchos a veces dicen, no, se depende de ciertas cosas y esto y aquí todo por el dinero que viene del gobierno central, pero la gestión pública, se habla mucho que los alcaldes tienen que hacer gestión pública, pero en el tema del gobierno regional, ¿cómo podía hacer, no? Para que no todas las obras sean solamente en Arequipa? Por ejemplo, esas superobras que se están haciendo actualmente en Arequipa, ¿cuánto dinero se está invirtiendo ahí? Claro, no es el gobierno regional, Puente Chilina no es el gobierno regional que lo está haciendo, lo están haciendo otras empresas, pero ¿cómo hacer, no? ¿Cómo hacer para que parte de esa gestión pública nos caiga un pedacito a Camaná y podemos ver siquiera un hospital inmenso, ¿no? Que tenga todo lo necesario para que la gente, pues, que viene de Ocoña, que viene de Atico, no tenga que ir hasta Arequipa y estar sufriendo lo que se sucede? Yo pienso que el gobierno regional, principalmente en Arequipa, ha cometido errores muy importantes. Uno de ellos es el haberse involucrado en obras que no le correspondían. Y ahí es donde se ha ido la mayor parte del presupuesto del gobierno regional. Se lo han permitido, lógicamente, quienes tienen que aprobar las normas, los proyectos ahí, se lo han permitido, digo así porque el presidente regional no está solo. Está todo su consejero, su equipo. Y uno de los casos, por ejemplo, disculpe, ingeniero, es el hospital regional que está en Epedregal, ¿no? Así es. Lo ha construido el gobierno regional cuando él no tiene la facultad de hacerlo, ¿no? Es el Ministerio de Salud y todo lo demás, todo el componente necesario arriba. No tendría por qué hacer esa obra el gobierno regional, no es de su competencia. Igualmente, la carretera La Joya, igualmente, es de vías nacionales. El proyecto Majes Iguas, bueno, es de su competencia el gestionarlo, el hacerlo, pero eso es una obra nacional del Estado. Bueno, y así, varias cosas en las cuales el gobierno regional no debió inmiscuirse y sin embargo con ese presupuesto ha podido hacer otro tipo de gestión, otro tipo de obras en todas las provincias. Entonces, sería el mismo caso para nosotros, ¿no? Entonces, no se podía construir un hospital si no sería la gestión de presionar arriba, ¿no es cierto?, el Ministerio, el Presidente, qué sé yo, hacer espesos, hacer cargosos para que nos puedan construir el hospital. Así cargosos, así se consiguen muchas cosas porque desde niños decían, guagua que no llora, no mama, ¿no es cierto? Entonces, justamente, de eso se trata. La gestión es estar ahí detrás, por supuesto, tener un buen proyecto, que sea viable, no vamos a presionar por algo que no es viable ni que no necesitemos, ¿no? Se presiona cuando realmente es un proyecto necesario y viable. Es lo que queremos, ¿no? O sea, que haya gestión, ¿no? No solamente que digan, yo lo puedo hacer, porque hay cosas que sí, pues no les compete. Eso también tienen que tener conscientes los alcaldes, ¿no? No es que yo voy a construir una escuelita, una puesta, no, no. No les compete y no les compete, lean la Ley Orgánica de Municipalidades. Así es. Y vamos a ir metiéndonos un poco más a esto. ¿Qué hacemos en el tema ambiental? Hoy en día se está recomendando mucho que tenemos que tener cuidado, porque la capa de ozono, principalmente lo que es Arequipa, está creciendo y creciendo, y va a seguir creciendo, algún día va a tener que llegar a Camaná, pero ya nos está afectando a nosotros, ¿no? Hay un plan estratégico para poder evitar eso, pero no se está cumpliendo, por ejemplo, hay una ordenanza regional donde indica que los centros educativos, los alumnos, tienen que usar el sombrero de la ancha, ¿no? Y en Camaná cuando se inicia el año escolar, que todavía hay sol, no lo usan. ¿Qué pasa aquí en temas ambientales? Quizá me estoy saliendo un poco más de las funciones que pueda realizar un consejero, pero también está inverso esto en el plan de gobierno que abarca todo el grupo. Es simplemente que las normas se dictan y no se cumplen. Eso es muy sencillo, o sea... ¿Y cómo las hacemos cumplir? ¿Cómo? Pues justamente hay entidades que deben, su responsabilidad es hacer cumplir las normas. Si hablamos de tránsito, ¿quién hace cumplir las normas? La policía. Si hablamos del tema de educación, ¿quién hace cumplir las normas? La UGEL. Si hablamos del tema agrario, ¿quién hace cumplir las normas? La agencia agraria. Es decir, cada uno tiene que cumplir un rol importante que le compete y hacer cumplir las normas. Lo que pasa es que las normas las dictan, las proponen, las aprueban y es un saludo a la bandera y queda encarpetado y nadie cumple la norma. O sea, bien, gracias. No puede ser. Así un país no prospera. Y regresamos a lo mismo, esto es parte del centralismo, si se ha dado cuenta, ¿no es cierto? Porque se dedican las ordenanzas allá y en otras regiones no hay quien las haga cumplir. Parte de eso. O sea, un problema engloba a otro y va jalando a otro y va jalando a otro. Ingeniero, ¿qué más nos podía dar a la población? Hemos tocado agricultura, ¿no? Hemos tocado educación, también el tema ambiental. Turismo. Turismo también. Conocer, todos nos comprometemos recorrer Camaná. Conocemos una parte, no todos, Camaná. Quieran o no es inmenso. No es inmenso, tiene ocho distritos, es inmenso que conocerlo. ¿Qué más podemos hacer por nuestra provincia? O sea, olvidarnos quizás de las rencidas políticas. El 5 de octubre, el día 6 de octubre, ya, se sabe quién va a gobernar. Seguramente va a haber proyectos de la gente que no ha podido ganar, que son muy buenos. ¿Es recomendable dejarlos de lado o trabajar en forma conjunta? Olvidarnos de la camiseta, guardarla. Por supuesto, no, 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 de ninguna manera. Porque esta es una campaña política en la que participan, mire, tantos candidatos. Entonces, imagínese que el ganador diga, yo voy a trabajar solo con los que han ganado junto conmigo. Sería un loco, pues, imposible. Pero está pasando, ¿no? Está pasando. No debería de ser así, no debiera. Pero por supuesto que no. Quien ingrese, estos son cargos públicos, son instituciones formadas. Tanto la municipalidad, tanto el gobierno regional, son instituciones. Las personas estamos de paso. Nosotros somos unos entes nada más que estamos de paso por cuatro años. Si hay un proyecto que se tiene que ejecutar en doce años, pues tendrán que venir tres personas más seguramente a continuar ese proyecto. Somos personas nada más que estamos por un tiempito. Y además, la persona que salga, fuera quien fuere, tendrá que trabajar con los gobiernos distritales, con cada alcalde distrital y con cada alcalde provincial, sin mirar absolutamente de qué camiseta es. Porque se trata del desarrollo de Camaná. Yo me comprometo con ustedes, doy mi palabra ante ustedes, que esa va a ser mi función. Voy a trabajar con los distritales y con los provinciales. Sea el alcalde que fuera elegido, voy a trabajar absolutamente con ellos, sin ninguna distinción, sin ninguna discepción. Y eso sí, con absoluta transparencia y honestidad. Justo de lo que estaba hablando, aquí hay un punto también en cuanto a lo que tiene que realizar un consejero regional, y es la representatividad. Ir, conversar con lo que usted acaba de indicar. Hay gente que nos ha vendido otra cosa en las elecciones pasadas, solamente están para la foto, ¿no? Allí sus cartelitos con las machitas, ¿no? Hay una fotito con un pescador jalando su pescadito. No, eso no queremos, ¿no? Queremos que la gente pueda estar en contacto directo con sus autoridades para que sepan qué es lo que está pasando y todo en forma conjunta poder cambiar. Cuatro años va a ser imposible cambiar una realidad de una ciudad, de una provincia. En eso sí, yo creo que estamos de acuerdo, ingeniero, ¿verdad? Cuatro años es imposible. Claro, hay proyectos de gran envergadura que lógicamente tendrá que haber dos gobiernos o quizá más. Y pienso yo que inclusive nadie debería ser reelegido. Ojalá que esa ley que están por aprobar... Estén proyectos todavía. Estén proyectos. Ni siquiera han aprobado todavía el proyecto. Pero sería muy importante para nuestro desarrollo como país. Nuestros políticos están acostumbrados a reelegirse y reelegirse y reelegirse y reelegirse. Y no quieren salir nunca del asiento. Pero para hacer esto tenemos que trabajar también en cuanto a la mentalidad de las personas porque estamos hablando justamente de las camisetas políticas, ¿no? Porque a veces el que se va, deja una hora que sí puede ayudar mucho al desarrollo de una ciudad, pero viene el otro y esconde, ¿no? O lo archiva, lo encarpeta. No debe ser así. Por eso, si es que va a ser un solo periodo, que no hay reelección, si es que se llega a aprobar ese proyecto y luego viene la pronunciación de la ley, pues no es recomendable, pienso yo. En fin, aquí están pagando justo por pecadores, ¿no? Con todo este escándalo que ha salido. Le está cayendo a todos, incluso a los consejeros. Usted va con consejeros, ¿no? Sí, sí. Porque muchos están considerando a los consejeros porque ellos son los encargados de fiscalizar y son los responsables de lo que está sucediendo hoy con los presidentes regionales. Yo creo que es buena esa ley en el sentido de que el reeleccionismo en nuestra sociedad no es bueno. ¿Por qué? Porque un gobierno local, un alcalde, trabaja los cuatro años, pero en el tercer año ya está pensando en la reelección. Ya hace las obras pensando en votos y pensando en reelección. Entonces, no termina de gobernar como debe ser. Es preferible que termine sus cuatro años cumplidos y se retire. Y los proyectos continúan. Pero también puede pasar lo contrario. Por ejemplo, hay un alcalde que no va a la reelección y está tranquilo, ¿no? Está esperando que llegue el 31 de diciembre para irse a su casa. Y todo está tranquilo. Lamentablemente no vemos ningún cambio. Pero ese alcalde no hay que volverlo a elegir nunca más. Puede tener un efecto contrario. No puede ser, ¿no? O sea, no todos tampoco somos iguales, pero en parte la mayoría no quiere. No quiere reelección. Y eso, a pesar de usted, usted es consejero. O sea, si está ahí en el poder y piensa que sí ha hecho un buen trabajo, porque uno también tiene que analizarse uno mismo. ¿Y no le gustaría intentar otra vez quedarse allí o darse un descansito y luego volver? Yo diría que si ha hecho un buen trabajo un gobierno local o consejero o quien fuere, en esos cuatro años, debe dejar el cargo, que pase en otros cuatro años y se presenta nuevamente. Si lo hizo bien, el pueblo lo elige. Como para que pueda descansar. Sí. Energizarse. Y para dar oportunidad a nuevas personas. Hay gente joven que está ingresando en política. Hay que darle la oportunidad a ellos porque ellos son finalmente los que tienen esa fuerza, ese ímpeto por cambiar su localidad, por cambiar su provincia. Los mayorcitos, pues, lógicamente ya vivieron, ya tuvieron sus oportunidades y ya quieren descansar también. Hay gente joven, hay muchachos jóvenes de 20 años. He conversado, he tenido la oportunidad de conversar en asentamientos humanos. Jóvenes de 20 años que dicen, yo quisiera hacer tal cosa, yo quisiera hacer autoridad. ¿Cómo no me dan la oportunidad a mí? A mí me encantaría hacer tal o tal otra cosa. Esa gente es la que se necesita formar, ayudarlos, canalizarlos para que incursionen en política, para que sepa que la política no siempre es cochina, la política no siempre es corrupta. Esa gente quiere participar y hacer algo por su pequeño pueblo, por su pequeña provincia. Los jóvenes. Los jóvenes. Los jóvenes a la hora y los viejos a la tumba o al contrario, pero ahí va el mensaje. Yo sí pienso lo contrario. No tanto así, sino yo pienso que los dos deben ir juntos. La experiencia con la fuerza, yo sí pienso que deben ir juntas, pero no hay que salirse del camino. Eso sí, porque tenemos una mala experiencia lamentablemente hoy en día, pero eso es parte, ¿no? Parte del producto quizás de una pésima elección o de una mala información, más que todo diría yo, ¿no? Mala información. Por eso lo tenemos en el estudio al ingeniero Carlos Odongo, para que pueda hablar y expresarse. Aquí las puertas están abiertas para todos, ¿no? Todos los candidatos pueden venir. Ustedes han visto, la derecha es tranquila, aquí no mordemos, esto no es la santa inquisición, no torturamos a nadie. Hacemos una pregunta sencilla, simple, y, ingeniero, ¿cuál es la garantía que tenemos nosotros, o que vamos a tener toda la población en general de que todo lo que nos ha dicho no va a cambiar? Bien. En primer lugar, lo que hablaba usted hace un momento es que todos los candidatos deberían desfilar por acá, porque en realidad acá nos tratan muy bien, nos tratan con cariño, con una sonrisa, más bien, estamos felices. Es decir, no tiene por qué temer. Acá venimos a dialogar, a ver soluciones, a ver proyectos, y sobre todo que el pueblo nos conozca, quién es cada quien. Y usted me dice, ¿y quién le garantiza, cómo me garantiza usted todo lo que hemos hablado? Y todo lo, no sé si le habrá parecido bonito o feo lo que he hablado, pero quizá la estoy convenciendo, quizá la estoy enamorando, como decía, para que vote usted por mí. Muy difícil, soy un hueso duro de roer. Bien, pero ¿qué le garantiza a eso todo lo que le digo? Le garantiza a eso mi trayectoria de vida, le garantiza a eso mi familia. Vengo de una familia honrada, honesta, bien formada. Mis padres son camanejos, mis abuelos son camanejos, mis bisabuelos también son camanejos, entonces hasta mis huesos son camanejos. Eso en principio, y eso para eso, por ello es una gran responsabilidad que llevo el estar presentándome acá, el estarle diciendo todo lo que le digo, porque vengo con la frente bien en alto, bien grande además, porque soy pelado, y también vengo con las manos limpias. Eso le ofrezco a mi pueblo, eso le ofrezco a Camaná. Soy un hombre honesto, soy un hombre sincero, les hablo con la verdad, y les prometo, me comprometo a que si voy a estar por Camaná, voy a trabajar por Camaná de una manera sencilla, pero honesta, absolutamente honesta. ¿Y usted no le tiene miedo a todo lo que se puede venir, porque las campañas políticas, quieran o no, tienen su parte sucia, su parte desagradable, lamentablemente, cuando debía de ser todo lo contrario, debía de ser que uno demuestre con ideas y planteamientos de lo que pueda, pero siempre se viene la parte fea. ¿Usted no le tiene miedo a esto, o ya estaba consciente, ya lo habían preparado psicológicamente para lo que se pudiera venir? Bueno, sé, sé que es difícil, sé que es muy difícil, y que probablemente van a inventar y me van a chantajear y me van a presionar y se van a inventar un montón de cosas. Pero gracias a la formación que tengo y al cariño que he tenido siempre de mis padres, uno de los lemas que siempre se decía en casa es, eleva tu alma tan alto donde no te alcance la ofensa, y quien no la debe, no la teme. Gracias a Dios, llevo una vida sencilla, familiar, no he tenido problemas, no le debo a nadie, no he robado, no he matado, llevo una vida religiosa también. Entonces, ¿a qué le puedo temer? ¿A los hombres? No. ¿A Dios? Sí. Entonces, esa es mi vida, así sencilla, tranquila, y no le temo, no temo decir la verdad, no temo fiscalizar, no temo presentarme a una cámara, estar con ustedes o quienes fueran, tengo que decir la verdad, y la voy a decir. Sí, porque es bien difícil nadar contra corriente, ingeniero, es bien difícil, lo que se le viene no va a ser nada fácil, tampoco a nosotros, son 18 candidatos que nos van a ofrecer muchas cosas, estamos hablando en temas de regiones, no estamos hablando en temas de municipalidades, tiene que nadar contra la corriente. Y con usted que va a decir, quien nada debe, nada teme, de verdad, yo me imaginaba que estaba hablando con Alan García. En absoluto, no hay punto de comparación, él tiene pelve, yo no, y es el doble de gordo que yo. Está interesante la entrevista, una parte cómica, una parte alegre para salir, un poco estresar las preguntas, pero ya para finalizar, ingeniero, espero que no sea la última vez que lo tengamos por acá, porque se puede venir mucho más, recién estamos empezando, después de las inscripciones, pues ya se vienen seguramente las inauguraciones locales, todo el recorrido que tienen que hacer, todo eso, y va a venir muchas cosas más, y también va a venir muchas preguntas más. Porque esa es la parte tranquilita, sencillita, el preámbulo, nada más que hemos tenido el día de hoy, y ya posteriormente seguramente va a haber más interrogantes sobre situaciones que se van a dar, si va a venir la parte que encabeza esa lista, que es también el candidato a presidencia regional, en fin, esta es la parte calmada que hemos tenido el día de hoy, tranquilita, la presentación del ingeniero Carlos Dongo, que va como candidato a la Consejería Regional por Camandá. Ya finalizando, ingeniero, sus palabras de despedida para la población, y más que todo, puntualizando, volviéndole a recordar qué es lo que está usted llevando como propuesta para que sea elegido como candidato regional. Bien, agradecerle infinitamente a ustedes el hecho de esta invitación. Espero que no sea la primera y ni la última, por supuesto. Vendré encantado, cuantas veces sea necesario, porque sí me gusta el diálogo, sí me gusta conversar, sí me gusta hacerle saber a toda la provincia quién es Carlos Dongo Castillo. Con toda honestidad se los digo, voy a trabajar por Camaná y, bueno, el tema que les he planteado, hemos conversado de todo un poco, de agronomía, de agricultura, de turismo, de pesquería, de minería, son temas puntuales que vamos a elaborarlos poco a poco y quienes me escuchan y me conocen saben que les abro con la verdad. Mi vida, mi ejemplo de vida ante mi familia, tengo cuatro hijas y las he formado igualmente así en ese sentido. Ellas me presionan, yo tengo una gran responsabilidad ante Dios, ante mi familia y ante mí mismo, porque yo no quiero defraudarme a mí mismo, yo quiero hacer una buena labor por Camaná y en eso estoy comprometido. El ingeniero tiene que comprarse muchos pares y zapatos porque tiene que recorrer toda la provincia. Sí. Sí, tiene que recorrer toda la provincia. Efectivamente. Estoy caminando, estoy caminando. Exacto, hay que caminar y mezclarse con la población y escucharlos, ¿no? Más que todo eso, escucharlos. Son diferentes situaciones, diferentes problemáticas. Acá, pueblo joven, asentamiento humano, distrito, tiene sus propios problemas y agradecemos la participación del ingeniero Carlos Dongo Castillo. Va como candidato juntos por el saludo de Arequipa, la flechita, la flechita que lo puede reconocer también con la mascota del mundial, ¿no? La mascota del mundial que hemos visto en el momento de inscripción. Le agradecemos al ingeniero. Un abrazo final a todos sus radioescuchas, televidentes, a todos los jóvenes principalmente. Nuestra población joven creo que tiene que cumplir un rol muy importante. Precisamente, ¿no? Su accesitario es una joven, 24 años. Así es, 24 años. Jenny es nuestra accesitaria, 24 años. Una joven empresaria también, que creo que tiene que dar mucho por Camaná y todos los jóvenes tienen que ir involucrándose en política. Creo yo que el nuevo rumbo político que debe tomar la sociedad es de los jóvenes. Combinamos ya con el programa, nos están diciendo tiempo que ya pasó, nos queda corto una hora. Y la flecha, por favor, no se olviden. Marquen la flecha. Pero, ingeniero, con lo que nos... Se nos va a venir, pues, un... Creo que esto va a ser chico, ¿no? Al momento de ir a votar. ¿Por qué? Porque... Ah, va a ser una sábana tremenda, seguramente. 18 candidatos. Sí, es demasiado. Esa hojita que tenemos que hacer va a ser chiquita. Y es más, van a ser dos, porque una es para municipalidades distritales y provinciales y la otra es para consejero y gobierno regional. Imagínense. Cada uno de los que entre a votar va a estar ahí cinco minutos buscando la flechita, buscando la flechita. Y todavía necesita rápido, ¿no? En el momento de votar rápido, rápido. Dice, pero uno tiene que elegir, tiene que elegir bien, ¿no? Y es, como decía, una sábana, todo un tratamiento que nos van a dar. Entonces, agradecemos la visita del ingeniero Carlos Dongo Castillo, que va juntos por el desarrollo de Arequipa, la flechita. Y para mañana, tenemos la presencia de Álex Oyola, ¿no? Álex Oyola, que es por fuerza arequipeña, va a estar en nuestros estudios. Y damos gracias por la sintonía, serás el día de mañana. Muchas gracias. Gracias.